Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba, soy Fede Díaz. En nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas. O en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Ella es actriz, arrancó trabajando en la tele de chiquitita. Hoy, bueno, la está rompiendo en la obra de teatros separados. Hacía más de un año que no estaba en el programa, pero, bueno, ya está acá para charlar de todo. Candela Vetrano, muy buenas tardes, Federico Díaz, te saluda. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, vos, Candel, ¿cómo arrancaste este sábado? Bien, muy bien. Sinceramente, me acabo de levantar hace una hora. Ah, muy bien. Bueno, el día me inspira mucho, así que... Hay una humedad fuera, te digo. No, está tremendo, está tremendo. Así que, bueno, aproveché para descansar un poco, para mirar películas y todo. ¿Cuál fue la última peli que viste? Mirá, en realidad lo último que acabo de ver es una serie que se llama Making a Mother. Sí. En Netflix, que me sorprendió, no pensé que era un documental, es como un documental. Sí, sí, no es algo... no es una ficción, no es un... es como un... no sé cómo definirlo, pero... Sí, es muy raro. Es rarísimo. Sí, es rarísimo, muy interesante. Aparte, yo soy muy fanática de los documentales, así que... chocha. Estuvo buenísimo. ¿Y sos de prenderte así con series por Netflix? La verdad, no, no. No, no suelo. Suelo ver más películas como que... no soy muy constante. Claro, sí, sí, sí. Pero... pero bueno, siempre estoy mirando cosas, ¿viste? Soy como muy curiosa. Está muy bien eso. Candy, anoche tuvieron función de separados, ¿no? Sí, anoche tuvimos. ¿Cómo estás viviendo esta obra? Están acá en Calle Corrientes, Corrientes y Callao, al lado del Barger, en el multiescena. Sí, al lado del Barger. Estamos bien, estamos muy contentos, la verdad. La obra es muy cómica. O justo ayer vino una amiga que me dijo, che, yo pensé que era algo mucho más... me dijo, no sé, el nombre separado, pensé que iba a ser algo más... No sé si trágico, pero me dijo, no sé, como más... Sí, más un dramón. Más un dramón, exacto. Y no, no, no. Se murió de rí. Nada, o sea, muy gracioso todo. Así que muy contenta con la obra. La obra estamos... déjame nombrar... Sí, por supuesto. Está María Fernanda Callejón, Esteban Proll, Rodrigo Noya y yo, con dirección de Martín Mariani, dirección y libro y... Y ya que estás, después lo decimos de vuelta, pero ¿qué días están? ¿A qué hora? Bueno, estamos de jueves a domingo a las 21 horas todos los días, salvo hoy que tenemos dos funciones, 21 y 23 horas. Ah, muy bien. O sea, mucha gente está yendo a verlos. Yo sé que está andando muy bien la obra. Sí, sí, sí. Por suerte, estamos muy agradecidos, ¿viste? Hoy en día que la gente pague una entrada, para mí es como... es milagroso, ¿viste? No, y más que todo el mundo habla de una temporada complicada, tanto en Mar del Plata como en Carapaz. Claro. Por eso estamos re agradecidos. Nos está haciendo re bien y lo más importante es que nosotros disfrutamos mucho de hacer la obra. Tal cual. El teatro es muy tedioso y hacer una obra todos los días, bueno, no sé, suele parecer como que es aburrido y la verdad que no, no, yo me muero de risa, cada función es muy diferente, mismo, porque hay veces que el público, más que nada en esta obra, el público cumple un rol muy, muy protagónico también en la obra, hay como mucha interacción. Eso está bueno. Eso está buenísimo, así que, bueno, estoy muy contenta. Candy, hace mucho que no hacías teatro, ¿no? No, la última obra que hice fue Criatura Emocional, que fue el año pasado, ¿no? El anterior. Tenés razón, que habías hecho... esa no la había connotado. No, no, esa la hice y en realidad esta obra es la primera obra que no tengo que bailar ni que cantar, que es exclusivamente de texto, claro. Candy, ¿cómo te llega la propuesta para incorporarte a Separados? ¿Lo pensaste mucho? ¿Fue inmediato en cuanto te lo ofrecieron? Mirá, a mí me llevó el libro, lo leí al toque y me encantó. O sea, si bien sentía como que había un montón de cosas que le íbamos a ir cambiando, porque en esta obra hicimos como un proceso creativo muy grande donde un 30% de la obra salieron de cosas que armamos nosotros, ¿viste? Claro. Eso fue espectacular. Para el actor poder meterse en ese rol está buenísimo. Claro que la mayoría de las veces no podés, tenés que limitarte a hacer lo que te dan y ya está. Claro, pero no, esto no... nosotros tuvimos que laburar bastante en ese sentido. Eso está bueno. Y te repito, apenas leí, me encantó. Y sí, bueno, después yo creo que fui la primera que dijo que sí, después fueron incorporando a los otros actores. Así que bueno, fue así. ¿Y qué podés contarnos de Separados? ¿Cómo es la obra? ¿De qué trata? ¿Cómo es tu personaje? Mirá, la obra trata de amor y desamor. Está el amor que lo contamos Rodrigo Noya y yo, que somos una pareja, que yo estoy estudiando Sociología, estoy por entregar una tesis donde cuento diferentes separaciones. Y bueno, eso más o menos es el hilo conductor, porque a través de esa tesis se van contando diferentes... Diferentes cosas. Diferentes, claro, diferentes situaciones de parejas, etcétera. Y por otro lado está el desamor, que son María Fernanda Casijón. Es gracioso decir así el amor y el desamor, pero yo en mi cabeza lo tengo un poco así. Y el... bueno, que está María Fernanda Casijón y Esteban Proll, que ellos son una pareja que está atravesando una crisis muy grande y bueno, está como en plena separación. O sea, están los dos... Esos son los cuatro personajes que se mantienen durante toda la obra. Bien. Y a la vez como actores es muy interesante porque tenemos que hacer como seis personajes cada uno. Ah, o sea que no es un solo personaje, sino que son varios que van a representar durante toda la obra. No, son varios personajes. Entonces eso es... como actores es como un desafío muy grande, ¿viste? Porque se cambia la luz y enseguida tenés que... El cambio, tal cual. Claro. Tal cual. ¿Y qué es lo que le dice el público cuando salen? Mirá, la gente se va muy emocionada. Es muy... eso fue una sorpresa muy grande. Si bien sabíamos que, bueno, la obra tiene como un final así muy emotivo. Sí. Si bien sabíamos que era como un golpe bajo, entre comillas, pero nunca pensamos que la gente se iba a emocionar tanto. Y lo que rescata mucho de la obra es eso también, que te reís mucho y a la vez de repente te podés poner a llorar, ¿viste? Sí, 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 sí. Y eso es bastante mágico. Eso está bueno. Cande, te iba a preguntar, más allá del teatro, ¿qué sentís día a día que, bueno, habiendo pasado ya seis años del final de Casi Ángeles y, bueno, muchísimo más de Chiquititas y Rincón de Luz, la gente te siga posteando fotos de esas épocas, te sigan pidiendo fotos, autógrafos, te sigan recordando por todos esos programas. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Mirá, fue muy loco Casi Ángeles. Y cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta de lo grande que fue y cómo marcó a una generación. Es la verdad. Eso me sorprende mucho a mí. Y me emociona, me emociona que la gente siga, me siga escribiendo por el personaje y por Casi Ángeles. Me sorprende mucho, ¿viste? Y hoy en día es como que agradezco más aún de haber sido parte de eso, que me doy cuenta que fue muy groso. Y en el momento que lo estabas haciendo también te dabas cuenta que era muy groso. Mirá, era mucho más chica y la verdad es que no era tan consciente de todo lo que significó. Quizá también veníamos de cuatro años, entonces, no te digo que estás como cansado, pero es verdad, es como... No, es que entre el ritmo de la tira, las giras, el teatro, es como que no parás un minuto como para pensar también. Claro. Y con el tiempo yo me pude dar cuenta de lo groso que fue. Sí, 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 eso me pasa. Yo siempre fui a valorar todo lo que hice, pero con el tiempo y con la distancia, digamos, me pude dar cuenta de lo groso que fue. ¿Y te gustaría volver a ser parte de un proyecto de ese estilo con tanta llegada y sobreexposición? O ya os decís, bueno, quiero otra cosa como lo que estás haciendo últimamente? Yo la verdad que todo este año y todo este año, bueno, este corto año y lo que fue la anterior, estuve estudiando bastante teatro y todo y estoy como con ganas de hacer papeles así adultos, ¿viste? Sí, 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 sí. No, no pasa por un tema de que no quiero hacer cosas infantiles, no, para nada. Pasa porque estoy tratando de profundizar un poco en mi actuación y tratar de ser cada día mejor actriz y los programas para jóvenes están buenísimos, te dan esto que vos decís, baile, canto, popularidad, giras y todo, que eso es fabuloso. Pero también en parte siento que ya lo hice. Entonces, bueno, son como caminos, no digo que no lo vuelva a hacer nunca más, ¿eh? No, obviamente, no, no. Digo que hoy quizá busco otra cosa para crecer desde otro lado. Tal cual. Pero, pero bueno, nunca se sabe. Tal cual, es así. ¿Y este año solo teatro? ¿Tenemos planes para algún otro proyecto de obra, de tele, de cine? Mira, lo más probable es que haga otra cosa. Estoy en pleno proceso de todo, así que todavía no sé bien exactamente qué es lo que voy a hacer, por eso no me animo a decir nada. No, 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 igual no digamos. Pero, pero bueno, estoy contenta y no, seguramente haga varias cosas más. ¿Seguís con la marca, con tu marca de ropa o eso está en stand-by? No, Chemon está en pausa. En pausa, en pausa. Sí, sí, sí. Fue una experiencia increíble, aprendí un montón. Pero bueno, la verdad es que me llevó mucho tiempo y me dejaba de lado todo lo que eran mis clases y todo lo que quería hacer. Claro. Y a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿viste? Y que salgan de mí 100%. Y hoy viéndolo, no, te iba a decir, viéndolo a la distancia en esta pausa, ¿lo ves como algo positivo que hiciste dentro de tus proyectos? Me imagino que sí. Sí, obvio, obvio. Para mí, para mí todo lo que significa hacer algo está buenísimo. Claro. Yo era algo pendiente que yo quería hacer, lo hice y me encantó. Y tampoco era que tenía grandes expectativas, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque yo sabía que mi primer trabajo era ser actriz. Entonces para mí lo de la marca fue como sacarme un poco el gusto. Y hacerlo, mandarte. Y cuando me sobrepasó decidí no hacerlo más porque no era la idea, ¿viste? Volverme loca, entonces. No, era disfrutarlo y nada, era un proyecto lindo. Exacto. Cande, bueno, ¿dónde pueden ir a verte? Hoy hay función, doble función me dijiste que hay. Hoy tenemos doble función, 21 y 23 horas en el Teatro Multiescena. Avenida Corrientes, 1764. Muy importante que pueden sacar las entradas por Platea Net, que es un golazo. Sí, y vi también en Platea Net que hay dos por uno también. Exacto, hay un dos por uno. Así que hay, nada, sabemos que hoy es difícil comprar una entrada, así que hay varias maneras de comprarlo, facilitando a la gente para que venga. Está bueno. Así que está buenísimo. Buenísimo. Cande, quiero agradecerte muchísimo por esta nota, que tengas un gran sábado, que descanses y bueno, suerte con las dos funciones de hoy. Bueno, muchas gracias Fede, le mando un beso muy grande a todos y mucha mierda con la radio durante todo el año. Muchísimas gracias, Cande, un beso grande. Chao, hasta luego.